Música Y este corazón que hizo tonto Como dice Este corazón nos enamoró Como me casas y era vacío Y me imagina que ibas a llegar Cuando tú me besas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes me puedes matar Y cuando me miras me puedes besar Yo no imaginé lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Pero tú le dices que ilusioné Es amor Y el sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que hacer de ti Por favor por lo que yo Te hacer amar Olvide que fui Solo tú Amigo Amigo Orvide que van a cambiar Y las palmas del fenigno palm Y las palmas del fenigno dio ¡Gracias!